Ahora una canción que trata de describir la atmósfera de esos años Y tanto amor Pienso en esas noches de verano En la magia de mi adolescencia Y ese sentimiento tan lejano De tener el mundo en la mano Y la tibidez del primer baile En la pista y sus valores alrededor Con sonrisas aún nos saludamos Antes de robarse el primer beso Había los bravos al cantar Había los padres al bailar Y los amigos con sus copas al deseo Había los niños que corrían Entre las patas que volaban Y nunca, nunca nos llegaba el sueño Y tanto amor Y tanto amor Y la vida prometía su todo Y la alegría Esa alegría Veas a qué Porque todo cambió Porque me dirá tanta amigura Esta nostalgia Esta nostalgia De viejo burrito Con su musquia flor En el hogar Para pasear por su pasado No nos dimos cuenta De la suerte Seguros de que el sueño Se eternizaría Y esa felicidad Que nos hubiera acá Nos hubiera tanto gustado Legarles Había los bravos al cantar Había los padres al bailar Y los amigos con sus copas al deseo Había los niños que corrían Entre las patas que volaban Y nunca, nunca nos llegaba el sueño Y tanto amor Y tanto amor Y la vida prometía su todo Y tanto amor Y la alegría Esa alegría Veas a qué Porque todo cambió Y tanto amor 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 Y la alegría Esa alegría Esa alegría Veas a qué Porque todo cambió Y tanto amor 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 Y tanto amor